La época estival se acerca y la comarca del Giloca prepara ya todo lo necesario para volver a celebrar las colonias comarcales para jóvenes entre 3 y 14 años. Una actividad organizada desde las consejerías comarcales de Deportes, Juventud y Acción Social. La dinámica es similar al año pasado, volvemos a estar dentro del programa de apertura por vacaciones del Departamento de Educación de la DGA, lo cual nos supone poder aumentar el horario de actividad y rebajar el precio. El año pasado ya se rebajó casi el 50% de las colonias, este año ha habido que subir un pelín porque nos lo ha marcado la DGA, pero bueno, aún así el programa de 3 horas se queda en 24,5 euros, que es un precio bastante asequible para las familias. Se vuelve a desarrollar en todos los centros de la comarca, tanto colegios como CRAS, lo que sí que en los colegios de Monreal y Calamocha se hace con la posibilidad de hacer horario desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, incluyendo comedor. Existe el programa estándar que es de 10 a 1 y luego la posibilidad de ampliarlo, o bien por la mañana o bien al mediodía. Las colonias se realizarán en los CRAS, colegios y pabellones polideportivos de los diferentes municipios. Este año habrá juegos y talleres diferentes. La dinámica de trabajo va a ser muy similar al año pasado, se cambian las temáticas de juego, o sea, el año pasado una de ellas fue sobre los libros, este año se va a cambiar para que las actividades sean distintas y los chavales lo digan, igual que el año pasado, no, se cambia todo para que los chavales cuando los niños que vengan digan, uy, juegos nuevos, talleres nuevos, de acuerdo. Se repiten los lugares en los pueblos, porque en general suele haber más otros espacios, pues en los pabellones. En Calamocha se sigue haciendo en el colegio Ricardo Mallín, ya que las instalaciones deportivas seguimos con obras. En Monreal es en el colegio, allí por la estructura que tienen de las instalaciones, pues está muy cerquita al colegio, del pabellón, de las piscinas. Y en el resto de localidades, pues bueno, ya se ha jugado un poco entre pabellones y las localidades que tienen colegio, el colegio. En otro orden, el Servicio Comarcal de Deportes recuerda que el plazo de inscripción de la tercera marcha senderista Comarca del Giloca finaliza el próximo 3 de junio. El precio de la marcha es de 12 euros para adultos y 6 euros para menores de 12 años. La inscripción incluye comida, regalos y puntos de habituallamiento. Este año la ruta recorre los municipios de Burváguena, Váguena y Luco de Giloca. Como siempre, existen dos modalidades, una de ruta corta y otra más larga. Invitar a todo el mundo a que se anime a realizar este año las marchas senderistas, es la tercera que organizamos. Este año es una marcha circular, que es Burváguena-Burváguena, se hace Burváguena, Váguena, Barranco-Arguilay y luego por el Pinar vamos a Luco y regresamos a Burváguena. Por eso, además, este año las dos salen desde el mismo punto, entonces una persona ha dicho, bueno, yo hago la larga. Y cuando llega a un habituallamiento, que es donde se desvía la corta, dice, oye, que no, que me hago la corta. A ver, que en el mismo se va a apuntar la larga y en un momento determinado va a hacer la corta. Y hay gente que puede decir, oye, mira, la larga este año sí que es un pelín larga, que son 28 kilómetros, la corta son 16 y medio. Por lo tanto, decir, oye, mira, aquí la larga no, pues hace la corta. El paisaje lo va a disfrutar igual, es también muy chula, es muy común a la larga. Por lo tanto, animar a todo el mundo porque la puede hacer tanto gente que ha hecho, que ande muchísimo, gente que ande menos. Si no hace una, voy a poder hacer la otra perfectamente. El servicio comarcal de deportes recomienda, como cada año, el uso de calzado y ropa deportiva y cómoda, preferiblemente de montaña.